Una consulta que me hace María Mendoza. Me dice, buenas noches Antonio, muy agradecida por sus vídeos ya que han sido de mucha ayuda para mí. Me gustaría saber cómo reacciona el narcisista cuando uno le hace creer que tiene una nueva pareja. ¿Deja de molestar a uno? Bueno, en realidad siempre hemos dicho que para alejarse del narcisista, para romper la relación con el narcisista, lo mejor es aplicar el contacto cero. Contacto cero quiere decir no tener ningún tipo de relación. Cuando uno está tratando de hacer creer a la otra parte que tiene una vida muy alegre, que tiene una nueva relación, que tiene una nueva familia, que lo pasa muy bien, que no lo necesita para nada, realmente lo que le está mandando, el mensaje que le está enviando es que sigue pendiente de él, sigue necesitándolo y el narcisista percibe que esa persona sigue interesada en él. Así que lo mejor en todos estos casos es aplicar el contacto cero, pero de verdad. No tienes por qué hacerle creer que tienes una pareja. Lo que tienes es que no hacerle creer nada, simplemente distanciarlo de ti, no comunicarte en absoluto con él, ser una pared para él. Cuando el narcisista trata de ponerse en contacto contigo, simplemente hay que responderle de una forma contundente. No quiero saber nada de ti. No se trata de hacerle creer que tú has recuperado tu vida, ni que tú eres feliz, ni nada de eso. Simplemente lo que él tiene que percibir, lo que él tiene que saber, tú no quieres tener nada que ver en absoluto con él. Esa es la única verdad que el narcisista tiene que saber.